de 89 años, está pidiendo ayuda de las autoridades para poder cuidar a su hija de 44, que quedó postrada en una cama. Aparentemente la mujer no está recibiendo atención médica por no ser elegible para Medicare. Gina Romero nos explica. Milei solo tiene a su madre para aliviarle un dolor que no se cura con caricias. Desde hace cinco meses esta residente de Jayalía quedó postrada en una cama, aparentemente por la artritis que sufre desde hace años y que se complicó aún más con una crisis nerviosa. Vega de 44 años cumple cinco años en el país el próximo 22 de junio y por ello aún no es elegible para obtener el Medicare que le pagaría sus gastos médicos. Esto no es limosna. Es mi hija. Es mi hija, señor. Esto no es limosna. Es necesidad de salud. Necesidad de salud. La madre de Milei, de 89 años, vive bajo el Plan 8 y recibe 665 dólares mensuales, que no son suficientes para los gastos médicos de su hija y de ella misma. Hasta el momento Milei no ha podido ir a un hospital porque no tiene transporte y su familia desconoce realmente cuál es su estado de salud. En sí no tiene derecho ninguno a los problemas de la comunidad darle su ayuda de Medicaid y Medicare por su salud. Mi ley fue reclamada por su madre, quien asegura que después que su nieta de 18 años muriera ahogada en el mar, su hija no volvió a ser la misma. Cuando llegó a Miami desde Cuba, ya caminaba con dificultad y asegura que por ello nunca pudo obtener un trabajo. Esta familia solo espera que algún hospital le haga un chequeo y se puede internar. Para América Noticias, les informó Gina Romero.